Hola chicos, buenos días, espero hoy se encuentren sumamente bien. ¿Sale? El día de ayer olvidé un pequeño detallito, es decir, comentarles qué es lo que van a hacer con cada una de las actividades que les mande, ya sea de tarea o por actividad en clase. Cada que realicen alguna actividad en su libreta o su libro, tendrán que tomarle una fotografía, para subirla a prácticamente lo que es la misma computadora, meterla en un documento en board y después subirla a la plataforma. Yo voy a habilitar precisamente la realización de la tarea, enviaré una notificación para que de esta manera, ya sea tus padres o tus tutores, te puedan ayudar a subir la evidencia. Y dentro de esa misma evidencia, yo voy a calificar los puntos que tú hayas metido o que no hayas metido dentro de las actividades en clase o las tareas que te vaya a dejar. ¿Sale? Esto es importante para que sepas cómo es que va siendo evaluadas las cosas y también es importante que cheques bien las fechas, porque ahí voy a colocar la fecha en la que la subo y la fecha límite para que tú la puedas entregar. Bueno, pasado ese punto, vamos a empezar con nuestra clase. Hoy nos toca la materia de matemáticas. Sé que a algunos les gusta demasiado, sé que a otros no les gusta tanto, pero pues vamos a jugar, ¿sale? Vamos a jugar con esta materia como siempre lo realizamos en clase. Y antes de eso, tenemos que activar pues prácticamente nuestro cerebro y para poder poner mucha atención y tener la concentración adecuada dentro de la actividad a realizar. Primera cosa, tenemos nuestra mano derecha, la vamos a colocar en nuestro hombro izquierdo y nuestra cabeza la vamos a colocar del lado de nuestro hombro derecho. Es decir, vas a hacer esto, ¿sale? Y vas a inhalar en cinco segundos y exhalar en otros cinco. Ejemplo. Esto lo realizarás tres veces, ¿sale? Y después hacemos el cambio. Mano izquierda, hombro derecho, cabeza, hombro izquierdo. Y vuelvo, inhalo, exhalo. Bueno, el día de hoy nos va a tocar ver en nuestro tema un repaso de algo que ya hemos visto dentro del salón de clases, ¿sale? Es el tema de las unidades, las decenas y las centenas. En la planificación que te mandamos con tus papás, es decir, la que están, bueno, la que tienen ellos impresos, dice que tienes que elaborar tarjetitas. Entonces, las tarjetitas son como las que se encuentran en este lugar. Y bueno, en cada una de las tarjetitas dice del tamaño de cinco por cinco. No importa si son más chiquitas o si son más grandes. El punto es el contenido. Pero, ¿y los colores? ¿Sale? Vas a enumerar del cero al nueve el color verde. Luego, del cero al nueve el color rojo. Y del cero al nueve el color azul. Y con esto vamos a marcar que las azules son las unidades, el rojo son las decenas, y el verde serán nuestras centenas para poder hacer la siguiente actividad, que es un juego con papá, mamá o la persona que tengas para poder realizar este ejercicio. Bueno, les daré una breve explicación acerca de lo que vamos a realizar con las tarjetas y las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Y antes de avanzar, es importante recordarte que tienes que elaborar tus operaciones básicas diarias. Esto para que no olvidemos los procedimientos y tengamos más en cuenta la parte, por ejemplo, de las multiplicaciones. Tenemos que elaborar diariamente de lunes a viernes, dos sumas, dos restas y dos multiplicaciones. Recuerda que aquí el punto y el límite de complejidad lo pones tú acompañado de tus padres de familia. Ahora sí, esto lo vamos a registrar en nuestra libreta. Sabemos que nuestro tema es unidad, decena y centena. Vamos a colocar unidad y vamos a poner elemento entero más pequeño que podemos contar. Después colocaremos decena, conjunto formado por 10 unidades, y después centenas, conjuntos formados por 100 unidades y 10 decenas. Puedes decorarlo, sí. Recuerda nada más utilizar colores, no plumones, porque si no se ve feo nuestro registro de nuestro apunte. Aquí vienen los ejemplos. Las unidades son del 1 al 9, como aparecen en este lado. Las decenas son de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Si quieres puedes hacerlo de colores, como te estoy diciendo. Y las centenas, pues ya son todos aquellos números que poseen dos ceros, ¿sale? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y el 900. Bueno, es momento de realizar nuestra actividad con nuestras tarjetas. Ya tuviste tiempo para elaborarlas. Recuerda hacerlas tú, porque si no, pues el que no aprende, vas a hacer tú, va. Y vamos a hacer el ejercicio con las mismas. ¿De qué se trata? Vas a colocar un número. De eso vas a trabajarlo con alguna otra persona para que pueda hacer una pequeña competencia. Vas a colocar un número en tu libreta. Por ejemplo, yo escogí el 239. Estas no las vas a tener en orden, las vas a tener, obviamente, todas revueltas. Y tratarás de poner el número con las tarjetas de acuerdo a los colores, como lo hemos visto. Por ejemplo, esta tiene 9 unidades, entonces vamos a colocar nuestro 9. Tiene 3 decenas, agarramos nuestro 3. Y tiene también lo que son 2 centenas. Agarramos nuestro 2 y lo ponemos aquí, ¿sale? Entonces, hasta ahí, espero que no haya ninguna duda. Voy a agarrar otro número, permítanme tantito. Para que este también tú se lo puedes colocar a la otra persona y a lo mejor revolver todos los números y ser cada vez más complicado. Puedes hacer a lo mejor 5 rondas, puedes iniciar también por las centenas o puedes iniciar por las decenas. Ejemplo, ¿dónde se voy a utilizar? 100, 80 y 5. Y entonces lo colocamos de la siguiente forma. ¿Vale? Elaborarás este ejercicio aproximadamente 5 veces para que tengamos el contexto y el conocimiento adquirido. Y después nos pasaremos a la libreta a elaborar lo siguiente. Ok. Nuestra actividad de la libreta va a quedar de la siguiente forma. Son ejercicios que hemos hecho en el salón. ¿Sale? Primero vamos a formar el número con las tarjetas como lo indiqué hace un rato. Posteriormente lo vas a poner, pero ahora de manera escrita y puedes colocarlo con los colores adecuados. Después vamos a hacer nuestra descomposición del número. Ejemplo, tenemos el número 329 y entonces tendremos 300 más 20 más 9. Y por último vamos a ejemplificarlo con unidades, con decenas y con centenas. Ese número tiene 3 centenas, tiene 2 unidades y tiene 9 decenas. No, 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 perdónenme chicos. Tiene 3 centenas, 2 decenas y 9 unidades. Y bueno, como tarea es un ejercicio por día de los siguientes. Estos aparecen en la planeación que se les mandó a sus papás. ¿Sale? Cada uno maneja sus indicaciones y en dado caso de que no se pueda apreciar bien, buscaré la manera de poderlo subir a la plataforma para que no haya ningún inconveniente en este. Si te das cuenta son 4 ejercicios, uno para lunes, otro para martes, miércoles y jueves. Y bueno, bueno eso es todo por mi parte, este, por el día de hoy. Recuerden el día de mañana seguiré subiendo videos de esta misma manera y espero que les vaya quedando claro los ejercicios que vamos a realizar. No olviden checar la plataforma, no olviden hacer sus trabajos y no olviden aprender todos los días. Y muchísimas gracias a todos los padres de familia que nos han estado apoyando en este proceso. Juntos lograremos que nuestros pequeños aprendan mucho.